¿Qué ha significado la crisis financiera y la respuesta neoliberal que se dio a esa crisis financiera con la congelación de las pensiones que hizo el Partido Popular? Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la ley 40 barra 2007. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Bienvenidos amigos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues todos los días le cuento lo mismo, la verdad que la infamia, la mentira es la forma de hacer política de Pedro Sánchez. Hemos visto de nuevo otra entrevista, otra entrevista que parecía la señora Ana Rosa Quintana más aguerrida, pero que se las cuelan a estos periodistas, se las cuelan todas. ¿Cómo puede decir que las medidas neoliberales de la derecha fue bajar las pensiones a los pensionistas, cuando el único gobierno que ha congelado las pensiones en la historia de la democracia han sido estos? Y además era Pedro Sánchez el que votó esa medida de Zapatero. Por cierto, medidas que Zapatero tenía que hacer porque había entrado prácticamente en bancarrota a España. Le llamaron desde China, le llamó a Obama, o toman las medidas o no se podría hacer pagos al exterior. Y todo esto gracias al Partido Socialista, que generalmente suele arruinar el país cuando gobierna. Pero esto de Pedro Sánchez, amigo, ya es un poco insulto a la inteligencia. Dejé de decir ya chorradas. Y sobre todo, cuando a un periodista le dice a Pedro Sánchez que son los neoliberales los que han bajado las pensiones, si es que los neoliberales o los liberales nunca han bajado las pensiones, ha sido el Partido Socialista, ha sido el señor Zapatero. Y además, si seguimos con Pedro Sánchez, no es que las pensiones se tengan que congelar o bajar. Se van a tener que recortar a la mitad porque está llevando al país a un callejón sin salida. Esta es la realidad de un presidente que va por plató a plató mintiendo. Hoy vamos a ver toda su entrevista que ha sido todo un legato a su sanchidad, diciendo mentiras, media verdad. Diciendo que es que no miente, es que ya es el colmo, es que es el colmo. O sea, es que no es que no mientas, Sánchez. Es que mientes hasta decir que no mientes. Es que tu forma de hacer política consiste en la mentira continua. Hablábamos del señor Filipe González que decía mentiras. Hablábamos de Zapatero que decía mentiras. Pero es que este, este vamos, es que Pinocho es un aprendiz a su lado directamente, amigos. No dice una verdad aunque se equivoque. Aunque se equivoque. Porque es capaz de decir cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Pero esta legislatura se ha caracterizado por Pedro y Pablo. Y atención, lo que ha dicho Pablo, el matoncito Pablo, Pablete, el hombre que tiene problemas a la hora de mantenerse recto, en la cadena ser. La izquierda deberíamos aprender que en política hay que ser contundentes y no estar tan preocupados por el que dirán. Y que la derecha española solamente respeta la fuerza, no respeta las razones. Respeta la fuerza y yo sé que esto puede ser muy impopular y habrá quien diga, no, es que nosotros no podemos ser como ellos y tal. Y no sé qué, con la experiencia histórica de este país, a la derecha española hay que tratarla como se merece. Pues fíjate lo que dicen, amigos. Directamente el hijo de un miembro del FRAC. El nieto de un tipo que, bueno, hacía esas cosas tan terribles en la guerra civil. Y ahora dice, atención lo que dice, dice directamente que a la derecha hay que tratarla con la fuerza. Es verdad que tú las has tratado con la fuerza. Por ejemplo, como cuando Vox estuvo en Vallecas, como tú, en el Clicuatres directamente se lanzaron a romper cabezas y a romper cabezas. Señor Iglesias, amigos, con esto está lanzando un mensaje y es el mismo mensaje. La violencia la tiene que utilizar siempre la izquierda. Y de hecho la violencia solo va en una dirección. Los terrorismos que se han sufrido aquí en España han sido terrorismos de izquierda, de extrema izquierda. El FRA, señor Iglesias, pregúntele a su papá, el Grapo, la ETA, etc. Terrorismo de izquierda. La violencia que sufren los partidos políticos generalmente viene de la ultraizquierda y los independentistas. Y luego hablan, y hablaba Irene Montero, de la violencia política cuando le cantaban las cuarentas en el Congreso de Diputados. Atención en el mensaje de este marxista. Y amigos, que es que el marxismo y la violencia son la misma cosa. Y se ha demostrado a lo largo de la historia. Y lo que quiere decir es que hay que utilizar la fuerza bruta contra la derecha por una sencilla razón. Porque para mantener el poder, la izquierda, generalmente la izquierda marxista tiene que utilizar la fuerza. Porque por los votos o por la democracia, cuando la gente conoce a estos tipos, generalmente se marchan corriendo del país. Y hoy tenemos un auténtico programón que todos ustedes no se tienen que perder porque vamos a hablar del plan Zarza. Atención el plan Zarza. Ese plan que nos hablaba directamente de que los militares franceses, amigos, pues vienen preparados en que la situación se ponga muy complicada. Y también tenemos que hablar de esa noticia que ha salido la razón. Una noticia complicada de entender que la ha generado un medio prorruso en el cual dice directamente, amigos, que Ucrania va a volar la central de Zaporilla. Eso lo que dice un medio prorruso. Y algunos hablan de un ataque de falsa bandera. Lo veremos todo aquí. Porque, amigos, como siempre les digo, ¿me acompañan a esta rebelión? Pues en esta rebelión estarán con nosotros los mejores. Con nosotros estará el señor Adanero. En el programa de hoy también estará José Antonio Vera, que ayer no pudo entrar por problemas técnicos. También el señor Sotillo estará con todos nosotros. Con nosotros, junto a la señora Rubio, que vendrá aquí para dar su opinión. Rafael Palacios, para hablarnos de la guerra en Ucrania. Y, cómo no, nuestro querido José María Garrido, para hablarnos de los pactos en Aragón y en Murcia. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Valencia, de Galicia, de Murcia, de Guadalajara, de Sevilla, de las Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de la aplicación, en los teléfonos móviles, en las tablets, en las televisiones inteligentes. Si no son inteligentes, pueden comprarse un 5TV Steep compatible con Amazon, Xiaomi y Google. Y, para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden ver a través de Roku. Y recordarles que en redes sociales nos pueden seguir a través de Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y, como siempre les digo, mándenos sus opiniones al teléfono de WhatsApp, que tienen en pantalla, al 669-728-673. Ahí iremos publicando sus WhatsApp a lo largo de la noche. Y, sobre todo, luego seleccionaremos los cuatro mejores para que los lea Ainhoa Martínez. Y vamos a empezar, amigos. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar por una sencilla razón, por esta noticia. Llevamos mucho tiempo hablando de la famosa carta del señor Sánchez a Marruecos. Y llevamos mucho tiempo esperando que saliera un político y dijera que, verdaderamente, pues la situación era la que es. Esa es la situación que tenemos que hablar. ¿Qué quiere decir esto? Nadie sabe lo que ha pasado con Marruecos. Solo sabemos que Sánchez cambió de opinión. Que la carta se la escribió Marruecos. Y no hemos visto ningún político de la oposición decir, pues cuando yo llegue, esto va a cambiar. Pues atención, que el señor Feijó, que el señor Feijó ha dicho directamente que va a empezar a mirar esta situación. Y va a empezar a, cuando llegue al gobierno, va a decir por qué Sánchez cambió de opinión. Y cuáles fueron las causas. Esto me parece muy interesante. Vamos a continuar. Porque si el señor Feijó cumple una promesa, pues bienvenido sea. Es verdad que del dicho al hecho luego hay mucho teso. Pero ojalá que lo cumpla. Tenemos que hablar de la entrevista de Sánchez y Ana Rosa Quintana. Cuando Ana Rosa Quintana le pregunta a Sánchez, usted que miente, dice Sánchez, yo no miento. Y dice Ana Rosa Quintana, bueno, ¿cuántas veces cambia usted de opinión? Yo creo que un periodista no tiene que decirle, no tiene que asumir el lenguaje de un mentiroso. No cuántas veces cambia uno de opinión. Cambiar de opinión no es mentir, amigos. Cambiar de opinión es, por ejemplo, que Benzema le pareciera hace tiempo un jugador mediocre y ahora que le parezca, pues digamos, una figura del fútbol mundial. Eso es cambiar de opinión. Pero lo que dice Sánchez es directamente mentir. Porque su intención es engañar a sabiendas. Y lo que no entiendo es que haya medios de comunicación que todavía no nos diga claro a la cara. Este hombre es un mentiroso compulsivo. Parece que le dan miedo. Pues no, señores. Usted es un mentiroso compulsivo porque ha mentido aquí, 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 aquí. Y ya está. Y así se le quitaría las ganas a este señor de ir de plató a plató diciendo su ponzoña y metiéndonos su ponzoña, sus mentiras, que es ya un poco absurdo escuchar las entrevistas de Pedro Sánchez. Porque es que, señores, no dicen una verdad aunque se equivoque. Y es que los periodistas no le terminan de rematar. Un periodista tiene que rematarle allí, repreguntarle, decirle, ¿cómo que usted no ha dicho mentiras? ¿Le leo lo que significa mentiras según la Real Academia de la Lengua? Pues no, da lo mismo. Porque, amigos, este tipo es capaz de justificar sus pactos con Bildu. Es capaz de decirle, cuando dice a Ana Rosa que han salido o que ha rebajado la pena a más de 100 agresores, se han beneficiado de su maldita ley del sí es sí, decir que es su opinión. No, no es mi opinión. Son datos objetivos, señor Sánchez. Son datos objetivos. Su maldita ley ha hecho que muchos delincuentes sexuales hayan salido de cárcel y muchísimos más se hayan beneficiado de rebajas penitenciarias. Y claro, a todo esto hay que añadir, señor Sánchez, los misteriosos vuelos, que luego lo hablaremos, ojo, de su Falcon a República Dominicana. Atención, ha habido 33 vuelos a República Dominicana en un avión, en el avión del presidente, y no hay registros de quién iba allí ni con quién intención. Solo 5 han sido del presidente. ¿Qué hay en República Dominicana? Y es que esto ya es de aurora bodear, es que Sánchez... Hay que investigarle todo, amigos. Hay que investigarle lo que ha pasado en Marruecos, qué tiene en Marruecos, qué negocios puede tener en Marruecos, qué es lo que ha hecho para que Marruecos la excesione. Hay que investigar, y hay que investigarlo bien, lo que tiene Sánchez en República Dominicana, para que el falco que pagamos todos vaya ahí secretamente. Y hay que investigar también, amigos, porque hay que recordar que el jefe de Pedro Sánchez es el señor Zapatero, las relaciones que tenemos con la narcotiptadura de Venezuela. Eso es un triángulo que el señor Fijo, cuando llega al poder, tendrá que investigar y no callarse. Si verdaderamente es un patriota, no callarse y no taparle, como hizo el señor Rajoy con el señor Zapatero. Porque, amigos, la verdad que hoy es un día para estar preocupado. Hoy es un día para estar preocupado. ¿Y le digo por qué es un día para estar preocupado? Por una sencilla razón. Porque puede llegar la mala noticia de que explote la central de Zaporilla. La noticia que ha publicado la razón es alarmante. En referencia a un medio prorruso que ha dicho directamente que los ucranianos quieren que explote la central. Y todo el mundo empieza a hablar de un ataque de falsa bandera por parte de los rusos. La verdad que esto de la guerra ya de Ucrania y Rusia, yo creo que hay que pararlo como sea. Porque es que es una guerra a las puertas de Europa, si explota Zaporilla, no quiero saber lo que va a pasar en Ucrania, pero tampoco quiero saber lo que va a pasar en el resto de Europa, cuando venga una nube tóxica. Por lo tanto, señores que dirigen la Unión Europea, empiezan a defender sus intereses y de gente defender los intereses de un señor que vive en Washington. Pero amigos, como siempre les digo, la verdad es que tenemos muchas veces que mirar para otro lado cuando hablan determinados políticos. Y como siempre les comento, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con la noticia que le hemos comentado antes. Dice, la promesa de Fijóz que aterra a Moncloa, desvelará que le debe Sánchez a Marruecos. Dice, Alberto Núñez Fijóz hizo una promesa electoral que incendió la alarma en Moncloa. El candidato del Partido Popular a las elecciones del próximo 23 de julio se comprometió a sacar a la luz que le debe Pedro Sánchez a Marruecos y desvelar las razones no explicadas sobre el giro en la cuestión del Sáhara. Los españoles necesitan saber por qué y para qué se tomó esa decisión, explicó el Popular en la presentación del programa electoral del Partido Popular, formado por 365 medidas con el que va a concurrir a las elecciones. En ese documento, los populares señalan que España necesita poner en marcha una política exterior que responda a los valores compartidos de nuestra sociedad. Además, la medida de 328 del programa afirma que la formación sí gobierna impulsará una relación equilibrada con los países de Magret en todos los ámbitos políticos, económicos y comerciales y culturales, energéticos, migratorios y de seguridad. El programa de Fijóz subraya que la relación se basará en el respeto mutuo y en el derecho internacional y se compromete a que España apoyará los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para alcanzar una solución justa. Pues es lo que decíamos, amigos, el señor Núñez Fijó ha prometido y llega el momento de que si gobierna, pues diga verdaderamente por qué Sánchez firmó una carta, cedió al Sáhara una carta que se la hicieron de este Marruecos y la firmó sin siquiera leerla. ¿Por qué lo hizo? Pues, señor Fijó, tendrá usted el día 23, a partir del día 23, una auténtica oportunidad. Y vamos a continuar porque quiero ponerle el siguiente vídeo donde Sánchez, amigos, ha llegado a justificar sus pactos con Bildu en la entrevista con Ana Rosa Quintana. Escúchenlo. Con IH Bildu ni hay ministros y ministras de IH Bildu, ni hay un acuerdo de gobierno, ni hay un acuerdo de investidura. Eso sí, lo que hay son apoyos puntuales parlamentarios. Pero fíjese, es que yo he buscado votos en esos 350 caños que hay en el Congreso de los Diputados hasta debajo de las piedras. Pues ahí tenemos, he buscado votos hasta debajo de las piedras. Pues, Sánchez, es que hay piedras que no hay que levantar porque salen a la clanes directamente y pican. Tenemos al otro lado a Sky, a señora Danero. Bueno, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted cree que es normal que para justificar un pacto con un partido político, que era el brazo político de una banda terrorista, diga que es que había que buscar votos hasta debajo de las piedras cuando...? Bueno, los ha buscado, sí, en los zulos los ha buscado. En los zulos, más que debajo de las piedras, ¿no? Cuando había otras opciones que seguramente eran más éticas y morales, ¿no? Pero es que, a ver, a mí me hace mucha gracia cuando dice, poco más o menos que lo ha dicho en algún otro programa, ¿no? Que coincidía con Bildu, ¿no? O sea, que son unos que están ahí de vez en cuando hasta votamos juntos y tal. A ver, es que Sánchez, hay que recordar que es presidente con la extensión de Bildu porque está pactado y porque pacta cosas que yo en el Congreso más de una vez lo he dicho, cosas que no estaban en el Congreso, como es el acercamiento a los presos, pero sobre todo lo que era el blanqueamiento. O sea, Bildu tenía que conseguir dos cosas fundamentales que las ha conseguido con Sánchez. Era el blanqueamiento, el ser una fuerza política más, sin tener que decir que ETA era una banda asesina, que había que condenar el terrorismo, etcétera, etcétera. Sin tener que hacer nada de autocrítica, todo lo contrario. Se pegaron la chulería a poner al último jefe de ETA dentro de la organización, de SORTU, y la otra parte era solucionar el problema de los presos, que ya lo dijo Tegui en su día. Mientras tengamos a nuestra gente en las cárceles, pues si hay que aprobar unos presupuestos, lo aprobaremos. Y esas dos cosas son las que pactó Sánchez. Y todo lo demás, pues son cosas que le venían muy bien a Sánchez para seguir en la moncloa, pero a cambio esto fue lo que dio. Y ya como añadidura a estas dos cosas que me parecen fundamentales, pues fue la ley de memoria democrática cambiando la fecha de la transición, lo cual es una auténtica barbaridad y desde luego un despropositorio y una ignominia. Y esto es lo que dijo Sánchez. Don Carlos, cuando usted escuche a Sánchez que dice que él nunca pacta con Bildu, no se le revuelve las tripas. Además, que lo diga en todos los medios de comunicación mintiendo directamente a la opinión pública y sobre todo que no haya un periodista que le diga ya cuatro cosas a la cara, porque es que es un insulto a la inteligencia. Claro, es sobre todo un insulto a la inteligencia. A ver, el gobierno de Navarra lo preside María Chivité porque Bildu permitió con sus votos, pero el propio Sánchez con su abstención. Entonces, a mí lo que me hace gracia es que se piensa que somos todos tontos. Aunque hay un pacto, aunque hay un acuerdo, pero se lo dijo Tegui el otro día, que llevamos cuatro años pactando las cosas, que la gente no es tonta. Pero es que esto es así. Entonces, es una barbaridad. Pero lo que es más, o sea, si después del 23 de julio no le daremos la oportunidad, pero desde luego si tuviera la oportunidad de volver a ser presidente del gobierno con los votos de Bildu, evidentemente iba a volver a pactar y pactaría otras cosas que ahora no tiene pactadas y que evidentemente van encaminadas al tema de los posibles referéndum, etcétera. Una vez solucionado el problema de los presos, pues a por el siguiente paso. Es que ha falta tener mucha cara para decir esas cosas en la tele. Le voy a hacer una última pregunta y a ver cómo usted como navarro me la puede explicar. ¿Cómo es posible que se esté imponiendo el vascuense en Navarra cuando prácticamente el 95, el 90% de la población es una lengua que desconoce? ¿Qué está pasando en Navarra con esa imposición del vascuense? Bueno, yo creo que como ha pasado en otros lugares y aquí más, aquí la ley sería muy largo explicar, que divide Navarra en tres zonas, zona vascófona, no vascófona y zona mixta. Y al final lo que ocurre es que por parte de las administraciones se ha puesto mucho dinero en juego con el tema del vascuense y que mucha gente a la hora de elegir se vendía como una cosa más que aprendan los chavales, porque a su vez se premiaba luego a la hora de tener un cargo público, o sea, un cargo no, una oposición, etcétera. Por lo cual, de hecho, ha habido propaganda para que matricularas al niño en vascuense y tal y una de las cosas que saliera es decir y tendrá oportunidad de tener un empleo público, etcétera. O sea, se ha hecho una publicidad tremenda con mucho dinero por medio para que la gente, bueno, dijera, pues una cosa más para saber. Y eso ha contribuido mucho, porque luego la realidad es que después de muchos años invirtiendo muchísimo dinero, la realidad es que en la calle, pues lo habla, no me acuerdo de las cifras, pero igual yo que sé, un 2%, depende del sitio, un 3%, o sea, unas cosas ridículas. Cosa que también pasa en la comunidad ultramasca en menor medida, pero aquí desde luego es exagerado, salvo en una zona específica que sí lo habla más gente. Pues, señor Adanero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre reciba un gran abrazo. Igualmente, gracias. Un abrazo a usted. Mucho. Y vamos a continuar y voy a presentar a don José Antonio Vera. Don José Antonio, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. La verdad que una noche hace calor, pero tampoco es un calor agobiante. No, aquí en Madrid, digamos que yo creo que está un poco más fresco hoy, ¿no? Además, las últimas noticias dicen que va a haber como una cierta bajada de temperaturas y hasta tormentas y todo eso, sí. Pues... El cambio climático este. ¿Usted sabe quién crea esos trastornos, amigos? ¿Y ustedes saben quién crea todos esos trastornos en el tiempo? Y yo creo que es un trastornos en el tiempo directamente a Pedro Sánchez, porque es que, claro, él dice tantas, tantas mentiras que yo creo que enfada al dios del trueno, al dios de la tormenta y a todo el mundo, porque indigna a todo el mundo. Escuchen todas las mentiras de Sánchez en el programa de Ana Rosa. Yo sé que hay muchos telespectadores que, seguro, no le han gustado las imágenes que usted ha puesto, no le han gustado ver que los líderes independentistas, bueno, pues salieran de la cárcel. Pero tomé esa decisión arriesgada sabiendo que pedía un voto de confianza para construir convivencia en Cataluña. Y hoy, afortunadamente, Cataluña no es uno de los principales problemas de los ciudadanos y ciudadanas. En Cataluña, si uno va por Barcelona y va por cualquier otra ciudad de Cataluña, respira convivencia. Yo he cambiado de opinión, yo he cambiado de opinión, yo he cambiado de opinión para... No, perdone, pero esa es su opinión, pero esa es su opinión. Si quieres, luego vamos a los hechos. Pero es que le estoy diciendo que ha mentido, le estoy diciendo que ha cambiado de opinión. Bueno, yo se lo agradezco, pero si quieres luego vamos a los hechos. Pero lo que quiero decirle con esto, lo que le quiero decir con esto es que una cosa es que yo cambie para lograr un objetivo, que es el de la convivencia en Cataluña. Y otra cosa es lo que hace el señor Feijo aquí, en otra entrevista que tuvo con usted, diciendo que si tenía que perder el gobierno de Extremadura, lo perdería. ¿Para qué? ¿Para abrir las puertas a la ultraderecha en gobiernos municipales y en gobiernos autonómicos, como está haciendo? Pues a mí me parece que eso sí es un cambio de opinión de 180 grados. Usted se ha dicho que lo que estamos viendo con el Partido Popular y con Vox es una película, creo que dijo, tenebrosa. Tenebrosa, sí. Tenebrosa. Pero claro, yo creo que usted también se quedó espeluznado cuando vio en las listas de Bildu, con el que, entre otras cosas, ha afectado la ley de la vivienda, o memoria democrática, o le han apoyado en muchas cosas, cuando vio que había personas condenadas por terrorismo en las listas. Supongo que para usted fue horrible. Horrible. Pero, pero, insisto, usted puede opinar lo que considera. No, yo no, yo describo. No, 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 no describe, está opinando. No, no, no estoy opinando. Sí, está opinando porque usted está diciendo que nosotros estamos, insisto, gobernando con Bildu. Y nosotros no estamos gobernando con Bildu. No, no, que le ha apoyado en muchas ocasiones. No, Bildu, Bildu, Bildu ha pactado con el Partido Socialista y con el gobierno de coalición determinadas leyes en el Parlamento. El Partido Popular con Vox está gobernando. Es, amigos, la verdad que es que te revuelve el estómago tener que escuchar las sandeces de este hombre, las mentiras de este hombre, decir que sacó a los golpistas, aquellos que querían destruir el país, que los indultó, para que hubiera convivencia en Cataluña. Pero, ¿qué película me estás contando? ¿Cómo que convivencia en Cataluña? Los sacaste porque para que estuvieras en el gobierno tuviste que pactar con ellos, con los que luego los indultaste. ¿Qué convivencia hay en Cataluña? Si no se puede estudiar en español. Si vas con una bandera de España, te apedrean. Si piensas diferentes que esas ratas independentistas directamente te masacran. Pero, ¿qué convivencia hay en Cataluña? Es que es el colmo. Señor Vera. Bueno, estamos acostumbrados, ¿no? A ver, lo que pasa es que ahora, como habla cada día varias veces en algún medio relevante, pues, en fin, tenemos mayor motivo para asombrarnos y, por supuesto, para indignarnos. Pero es el colmo y la impostura, efectivamente, ¿no? Porque, claro, llamar tenebroso a un pacto con un partido que puede ser, en algunos planteamientos, como uno quiera, más, menos radical. Pero lo que es evidente es que es un partido constitucional. Ahora, pactar. Él insiste en que yo no goberné. No, no, si nadie está diciendo que usted haya gobernado, usted ha gobernado con los socios de Bildu, que son los Podemitas, los de Podemos. Pero ha pactado con Bildu y dijo, y dijo, no habló de gobernar nunca, dijo, no cinco veces, ¿se acuerda usted? Cinco, veinticinco, cincuenta, las veces que usted quiera, voy a repetir que no voy a pactar con Bildu. Pues, efectivamente, usted ha pactado con Bildu y usted no ha cambiado de opinión, directamente ha mentido. Lo que pasa es que, claro, aquí, si la señora Guardiola, que efectivamente también podría haber tenido un poquito más de, digamos, de moderación en sus expresiones públicas, pues, sí, sí, pero si la señora Guardiola cambia de opinión, eso sí que es una mentira. Ahora, cuando él cambia constantemente, una y otra vez, en todos los ámbitos, eso nunca es una mentira, sino es un cambio de opinión para mejorar la situación de Cataluña o de los españoles. En realidad, como usted bien ha dicho, era para mejorar la situación de su gobierno, porque si no pactaba, si no los sacaba de las cárceles y no los indultaba, pues, efectivamente, no salían los presupuestos y, por tanto, el gobierno se acababa y había que seguir en Moncloa. Usted sabe que Pinocho se está revolviendo en su tumba viendo a alguien que miente más que él, ¿no? Está encantado, porque, claro, a alguien le va a superar y él ya estaba cansado de tener la nariz más larga de toda la historia. Ya, no van a hacer Pinocho y Gepeto, sino Sánchez y Gepeto. Sí. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto esto de salir constantemente en todos los medios cada día con la misma temática e insistiendo ni otra vez le puede generar, pues, no sé, una corriente positiva. Más bien pienso que, al final, lo que se está generando es una corriente de rechazo y de la gente decir ya está bien de que tengamos que oír y escuchar a este señor cada día decir lo mismo. Pues, yo creo exactamente igual, amigos. Creo que Sánchez lo que está es revolviendo el estómago a los españoles de bien y, sobre todo, recordando todas las fechorías que ha hecho. Porque, vamos a poner otro vídeo. Directamente, Sánchez, atención, que tilda de opinión de Ana Rosa Quintana, decir, hablar de los más de mil beneficiarios por la ley del solo sí. Así, escúchelo. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más daño le han hecho a usted es la ley del sí es sí. Y lo que más daño le ha hecho a usted no es solo la ley del sí es sí. Es que no haya dimitido ni haya cesado absolutamente nadie. A lo mejor porque ustedes son corresponsables. Tenía a tres magistrados en su Consejo de Ministros. Tuvo un montón de informes del Consejo General de Poder Judicial, del Consejo de Estado. Quiero decir, esto yo creo, personalmente, que le ha hecho muchísimo daño. Que es que hay más de mil rebajas de condenas. Es que hay ciento y pico violadores por ahí que ya han salido antes de tiempo. Si me permite, Ana Rosa, insisto, es su opinión sobre por qué... No, si no es mi opinión. Es una descripción de lo que ha pasado. Es que es el colmo. O sea, ¿es la opinión o es un dato objetivo? A ver. Falconetti. Bueno, es que ya es que es el colmo. Es que ha habido más de mil agresores sexuales que se han beneficiado de tu maldita ley. Es que han salido de la cárcel agresores sexuales, pedófilos y demás patulea por culpa de tu ley. De la ley que ataca directamente a las mujeres. Porque tanto que hablas de las mujeres. Y es el gobierno que ha hecho más contra las mujeres con una ley infecta. Y habla de opinión, señor Vera. Es que, bueno, uno se tiene que calmar un poco. ¿Le dejo a usted que es la voz calmada de la televisión? No, no, no. Yo, mire, como estamos tan cansados de oír siempre lo que dice, yo intento al señor Sánchez oírle lo justo. Claro, no tenemos más remedio que oírle porque hay que comentar la actualidad, ¿no? Y efectivamente la entrevista que hoy le ha hecho a Ana Rosa Quintana está muy bien. Pero cuando uno describe que efectivamente se han rebajado las penas a mil personas y cien violadores están en la calle, pues uno está haciendo una descripción. Está trasladando una información que es exactamente así. Si luego dice yo creo que ha perjudicado, vale, esto es una opinión. Pero es que es objetivo porque él mismo tuvo que cambiar esa ley porque se dio cuenta de que era una auténtica atrocidad. Y no tuvo el valor, sin embargo, de destituir a la ministra que la engendró, que la puso en marcha. No tuvo el valor, no fue capaz de hacerlo. Y tuvo que, sin embargo, sacar una ley diferente para enmendar esa ley que fue evidentemente una ley chabucera desde todo punto de vista. Y además se la tuvo que sacar adelante el Partido Popular, el señor Feijó, a quien tanto odia y del que tan mal habla. Que es además, por cierto, el que le votó para que su candidato en Cataluña, el señor Colboni, fuese hoy, sea hoy alcalde. Y ni siquiera se lo han agradecido. Pero bueno, esta es la política. Igual que Pachi Lupe fue presidente de la Bajonadas. Tampoco se lo han agradecido jamás en la vida, ¿no? Y vamos, a cada vez que hablas le salen cucarachas y garrapatas contra el Partido Popular. Bueno, usted tiene ahí, ¿cuál fue la audiencia de él en el programa de Pablo Motos en el hormiguero? ¿La audiencia fue? Por debajo de Feijó. Fue muy por debajo de Feijó, por debajo de Feijó, por debajo de Ayuso, por debajo de Iglesias, por debajo de Abascal, pero muy, muy por debajo de Feijó. ¿Por qué? Pues porque ocurre un fenómeno que es que produce rechazo. Y hay muchos ciudadanos que no quieren oír lo que dice Sánchez porque siempre dice lo mismo y no les aporta nada nuevo. Bueno, pues efectivamente, amigos, de hecho los brujos de la Moncloa directamente están, que tiemblan ante la campaña tóxica del señor Sánchez y de su compinche, de su jefe, el señor Zapatero. Ojo que estos dos elementos son tóxicos para la sociedad española, para la democracia y para el país. ¿Y quién iba a decir que iban a superar a Zapatero? Pues oye, le ha superado su alumno. Directamente estamos hablando de que Sánchez está superando en todas las cosas malas que hizo al señor Zapatero. Vamos a seguir y vamos a contarles cómo van las encuestas. Y miren lo que dice la siguiente noticia. Dice, Feijó continúa subiendo y Vox cai según un sondeo que le sigue dando mayoría absoluta. Dice, tras los sondeos de este lunes, que veían peligrar la mayoría absoluta del Partido Popular y Vox, ABC publica este martes un trackit de GAT3 que esta vez sí apunta a una mayoría de 181 escaños de la derecha a pesar de una llamativa caída del partido de Santiago Abascal. Según el sondeo de ABC, el PP obtendría el 36,8% de los votos y 154 escaños, por encima del límite que se ha marcado Feijó para intentar gobernar en solitario. Vox, mientras, obtendría un 11,5% de los votos con 27 escaños, la mitad de los que tiene ahora. Juntos sumarían 181 escaños, por lo que la mayoría absoluta no peligraría, a diferencia de los resultados de este lunes, que alertaron de que el desplome de Vox podría ponerle en riesgo. En cuanto al Partido Socialista, se haría con el 28,2% de los votos, dos décimas menos que ayer y 106 escaños. Sumar lograría situarse como tercera fuerza, desbascando a Vox y obtendría un 12,8% de los votos y 32 escaños. Un resultado, no obstante, inferior al de Podemos en las anteriores elecciones, a pesar de las adhesiones a su plataforma. Pues esta es una serie de sondeos, amigos, que ABC va a ir dando todos los días y que nosotros se lo vamos leyendo. Ayer hicimos un resumen de muchos sondeos. La verdad que ninguno se ajustaba, digamos, a esto. Sí se ajustaba mejor a los datos del Partido Popular, pero no a una caída tan grande de Vox. Sí había una encuesta, que me parece que era la de Español, o la encuesta del país, que sí hablaba de una caída muy fuerte de Vox en beneficio del Partido Popular. Pero esto puede ser según los días, ¿no? Sí, yo creo que ese momento en el que se produce la ruptura o el desencuentro fortísimo entre el PP con Vox, eso produce una regresión en lo que se refiere a los apoyos que tiene tanto el Partido Popular como Vox. Y eso lo han dado cuenta las últimas encuestas de una forma clara. Una vez que ese asunto se enmienda, yo creo que el PP vuelve a subir y, efectivamente, las encuestas están dando una bajada que, según el tipo de sondeo, puede ser más acusada o no para Vox. Cuidado, porque aquí, en la recta final, a mí me parece que va a funcionar muchísimo el voto útil. Tanto para el Partido Socialista, que puede quedar por encima de los 100, que se le daba por debajo de 100, puede quedar por encima de 100, porque probablemente va a absorber mucho voto de sumar, que no llegaría a los 30 y quedaría entre los 20 y los 30. Y vaya usted a saber si hay más voto útil, puede incluso bajar. Y en el caso del Partido Popular, lo previsible es que pueda subir todavía un poco más Feijó, porque el voto útil en la recta final puede funcionar. Y cuidado, porque yo creo que van a apretar para que en esas 18 o 20 provincias, en donde solamente hay tres o cuatro escaños, dependiendo, ahí solamente valen los votos del primero y del segundo. Solo valen porque solamente salen los dos principales partidos más votados. El resto de los votos, tanto los de Vox, si es la tercera fuerza, como los de sumar, si es la cuarta, van directamente a la papelera. Y ahí es donde ellos van a hacer una gran presión para que, tanto ahí como en el Senado, para que el voto útil funcione y se polarice, tanto en beneficio del PSOE como en beneficio del Partido Popular. Y amigos, vamos a continuar, porque, bueno, le voy a leer las noticias, simplemente. Guillermo Fernández Vara retira su investidura y anuncia que dejará el liderazgo del PSOE de Extremadura. Pues, bueno, es una noticia, señor Vera, que da normal después del pacto que hubo entre Vox y el Partido Popular. Yo pienso que ese pacto, que al final ha sido rápido y ha estado bien desde el punto de vista de la gestión política, les ha sorprendido, les ha dejado un poco noqueados porque pensaban que después de aquellas declaraciones tan extemporáneas y fuera de lugar de la señora Guardiola, como que esa recomposición del escenario y de un posible acuerdo entre PP y Vox era imposible. Bueno, pues al final ese acuerdo ha sido posible y evidentemente el señor Vara no tiene nada que hacer. Por tanto, él lo que quería era irse y se va a ir y, bueno, pues ya ha estado su tiempo, ¿no? Pues, que tanta paz se lleve como ha dejado. Amigos, vamos a hablar de una bebida, como siempre les digo, que es una bebida que está haciendo milagros. Estamos hablando de Stab de Toss, la bebida, amigos, que ustedes tienen que utilizar después de esas noches largas, largas, largas y después de una copa de más. Que uno se levanta con una terrible resaca y ¿qué quiere tomar? Pues algo que le quites el dolor de cabeza. Y aquí está, Stab de Toss, la bebida que ha acabado con la resaca. Si ahora usted tiene resaca es porque quiere, porque Stab de Toss se la quita en el acto. ¿Y dónde pueden encontrarlo? Pues en naturhouse.es o en la tienda más cercana o llamando al teléfono que hay en pantalla. 918331335. Tome Stab de Toss y olvídese de la resaca y nos vamos a publicidad. Pero atención, atención, amigos, que lo que viene es muy fuerte. La primera noticia de todos. Dice, un medio pro ruso advierte de que Ucrania volará mañana a la central nuclear de Zaporilla. ¿Preparamos con una acción de falsa bandera? Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar también, amigos, a ver si los papeles que me han dado, que se han quedado aquí pegados. Vamos a hablar de lo que está pasando entre vos y el Partido Popular en Aragón y en Murcia también. Y sobre todo vamos a hablar de que Interior detecta una estafa en las notificaciones del 23J y resucita el pánico del pucherazo. Todo esto, amigos, después de publicidad y sobre todo de los vuelos fantasmas del Falcon a República Dominicana. ¿Quién estaba detrás de esos vuelos? Todo esto en unos minutos, amigos. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3. Que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótelo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10.